Bueno, finalmente hemos llegado a Parque Soft, lugar donde se está produciendo una película 2D animada y Vive Lab está apoyando todo este proceso. Vamos a hablar con los animadores, con la directora, vamos a ver qué sucede y cómo va todo este proceso. ¿Saben lo difícil que es animar una película? Más fácil sobrevivir en un desierto con una puntilla, algo así. El libro de Lila arrancó desde el 2008. Ahí empezamos a hacer una cantidad de cosas porque nosotros nos hemos venido especializando en el tema de hacer contenidos para niños, contenidos infantiles. Esta película es súper bonita porque está inspirado en un personaje que es fantástico. Es como una especie de principito que vive en un lugar natural. Entonces, lo que viene un poco a compartir con los niños de acá es ese amor por esos espacios naturales y como por esa conexión con el entorno. Y el libro de Lila lo que al final está hablando es una gran motivación para que los niños sigan leyendo. A lo largo de estos años, desde el 2008 hasta hoy en día, que estamos en el 15, hemos ganado cinco premios en cada uno de los procesos de desarrollo. Ahí en el laboratorio estuve viendo cómo todas las personas trabajan. Es un equipo gigantesco de animadores. Están todo el tiempo haciendo procesos diferentes que tiene la animación. Y es algo realmente impresionante todo el trabajo que tiene una sola película. Lo que hace el VIVELAB en ese momento es apoyarlo con lo que necesita. ¿Qué necesitan? Pues máquinas, que necesitan software y el espacio para poder trabajar. Y pues básicamente ahí es donde entra el VIVELAB a formar parte de todo este proyecto tan bacano que es el cuaderno de Lila. Trajimos gente con el apoyo y el arte de gente que nos vino a, digamos, a entrenar en eso. Y luego es ese descubrimiento del proceso en sí, del hacer las cosas. Los nuevos medios son una posibilidad inmensa que tenemos en este momento para realizar las cosas que queremos de una forma fácil. Cuesta esfuerzo, quiero decir, pero es muy posible hacer todo lo que uno se imagina. Pues quedé contento, quedé contento con lo que vi porque veo que mi ciudad natal está creciendo en cuanto a tecnologías, comunicación, la gente está haciendo cosas interesantes, asumiendo retos complicados. Es decir, para mí fue muy lindo venir y cumplir el reto VIVELAB y ver que realmente es algo importante que está pasando aquí en el Valle del Cauca. ¡Gracias!